Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal pues el video es un video cortico sobre las bebidas de 0 calorías si ustedes ven el empaque van a ver que siempre van a tener un du color antes que es la nueva invención como está satanizando tanto, bueno no es tan nueva es vieja pero pues hasta ahora empieza a sonar como están satanizando tanto el azúcar pues esta gente ya tenía que inventar algo para dañarnos entonces ahorita pues si son 0 calorías nadie está diciendo que esas bebidas tengan calorías pero lo que pasa con esas sustancias es que se ha comprobado que después de consumir en si bueno causa un poco de reacciones en el cuerpo y termina a usted dándole más hambre busquen en google, ahí están ya los estudios estudios médicos pues eso se puede ver en google y pues si, puede que usted no tome calorías con la bebida pero si le da ansiedad o ganas de de comer después pues no creo que que sirva mucho y además de lo que se conoce y bueno muchísimas gracias que estén bien chau lín que se ha comprobado en el cuerpo y bueno que se ha comprobado en el cuerpo